La policía local de Lorca detiene a una persona por un presunto delito de falsificación documental, usurpación de identidad e infracción de la ley de extranjería. Aterriza en Lorca la séptima edición de PIN of Science, el festival de ciencia que se desarrolla simultáneamente en numerosas ciudades del mundo. Vuelve la decimoquinta edición de la Feria de la Salud de Lorca. Será los días 2, 3 y 4 de junio en la Alameda de la Constitución. El sector hostelero demanda personal para la temporada de verano. Hoteles y bares de Águilas están teniendo dificultad para cubrir su plantilla. Bienvenidos al informativo de Comarcal Televisión. Arrancamos con la detención de una persona por presuntos delitos de falsificación documental. La policía local de Lorca en su constante labor preventiva hizo una inspección rutinaria en un salón de juegos del casco urbano del municipio y comprobó que una de las personas llevaba documentación de identidad falsa. Ha sido detenida por falsificación documental, usurpación de identidad e infracción de la ley de extranjería. Y este pasado fin de semana, familiares de amigos de la joven Claudia Vigail, asesinada el pasado mes de febrero por el que fuera su pareja. Con esta canción denunciaron en la puerta del ayuntamiento del municipio este crimen machista. El acto contó con representación política como el alcalde, Pedro José Sánchez, que quiso acompañar al entorno más próximo de Claudia. Piden justicia y que se condene este terrible acto que hace ya tres meses que se cometió el asesino confeso de 19 años asestó 57 puñaladas a la menor. Será evaluado psicológicamente en la prisión de Sangonera La Verde. Séptima edición de Pint of Science, el festival de ciencia que ha aterrizado esta semana en la ciudad de Lorca. El evento que se está llevando a cabo en la sala Silos finaliza este miércoles. Se trata de un certamen que se celebra al mismo tiempo en 700 ciudades del mundo. Casi ninguna silla vacía entre el público al paso de Pint of Science por Lorca para aprender de dos exponentes de la investigación española. Me parece importante compartir lo que yo puedo conocer de mi especialidad con otras personas y me parece muy importante hacerlo en directo. Es más coloquial, se puede explicar las cosas para que la gente lo entienda mucho más fácil. La ciencia se va de bares por todo el mundo y este año también hace escala en Lorca. Abría la experiencia Esteban Orenes, murciano del año, y medalla al mérito civil. Mediante el uso de lo que hemos llamado trampas COVID, pues hemos podido demostrar que efectivamente sí hay una transmisión para el sol y que realmente es la más importante. La pandemia elevó su popularidad. Investigadora del CSIC, Margarita del Val compartía con el público los retos de la Plataforma para la Salud Global, de la que es coordinadora. Son otras enfermedades infecciosas que puede haber, como son, por ejemplo, las que pueden venir de zonas subtropicales que lleguen ya al Mediterráneo, por el calor, por el calentamiento global, como la resistencia a los antibióticos. Sencillez e interacción para acercar al público la ciencia. Para que la gente piense en nosotros y sepa que realmente estamos trabajando para la sociedad. Es una forma muy útil, muy productiva, muy reconfortante y creemos que podemos aportar soluciones al país. Porque la ciencia también necesita ser comprendida. Tras el parón de la pandemia, este año también vuelve a la normalidad la decimoquinta edición de la Feria de la Salud de Lorca. Será los días 2, 3 y 4 de junio en la Alameda de la Constitución. Las jornadas contarán con ponencias sobre salud mental, educación emocional, prevención de infecciones de transmisión sexual y adicciones. La feria está dirigida a toda la población, pero se va a hacer especial hincapié en la población joven. Además de estos asuntos, el evento también estará enfocado a la alimentación saludable. Habrá talleres escolares y se le dará importancia a la educación y la información en el ámbito de la salud con importantes profesionales sanitarios. El concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Lorca, José Ángel Ponce, ha dado algunos detalles sobre esta feria. Charlas que, por supuesto, serán impartidas por grandes profesionales sanitarios, además de distintos colectivos y entidades públicas. Asimismo, habrá un apartado destinado a la alimentación saludable, con el reparto de frutas y verduras a los asistentes, talleres prácticos con escolares, actividades deportivas. Los asistentes a esta feria de la salud encontrarán los mismos servicios de siempre, las mismas pruebas que contribuirán a, sobre todo, concienciar sobre la necesidad de prevenir enfermedades de tipo cardiovascular, para prevenir la diabetes, para prevenir cualquier tipo de enfermedad muy cotidiana que está a la orden del día. Y también estamos en conversaciones con el área de salud para que, de hecho, también se pueda concienciar sobre la importancia de la vacunación, que si ya de por sí es un hito que hemos conseguido como población, consiguiendo que el municipio de Lorca sea posiblemente el que registra mayor índice de población vacunada de la región de Murcia, también hemos dado oportunidad a través de un stand que pondrá en marcha el área de salud para que también todo aquel vecino y vecina que no haya cumplido con ese deber también tenga la oportunidad de recibir la vacuna de la COVID en nuestra feria. Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Lorca se sigue trabajando para prevenir el absentismo escolar. Se hace mediante un programa de charlas y talleres en los centros escolares con la intención de sensibilizar desde las edades más tempranas. Se ha puesto en marcha una campaña llamada Asiste Hoy, Elige Mañana, en la que se da difusión a las herramientas disponibles para la población. Se llevará a cabo con actividades en las que se trabajará la visión de futuro profesional de los alumnos del término municipal. Ya han comenzado los programas de empleo y formación en Lorca, de los que se beneficiarán un total de 64 personas desempleadas. Los participantes recibirán certificados de profesionalidad de distintas áreas como pintura decorativa, mantenimiento de jardines y mejora de montes, entre otras. Este programa está dirigido a menores de 30 años. La formación tiene parte teórica y parte práctica. Además, durante el periodo de aprendizaje, los alumnos recibirán una beca de 9 euros al día. Posteriormente, firmarán un contrato en formación por el que cobrarán el 75% del salario mínimo interprofesional. El total serán 12 meses de duración. Y hablando de empleo, la Costa Aguileña ya se prepara para la temporada más importante del año en el sector hostelero. Tanto hoteles como bares ya comienzan a echar en falta personal para llenar las plantillas de los meses de calor. Hay que recordar que Águilas es un referente en el turismo de la región de Murcia. Y prueba de ello han sido sus buenos datos de ocupación esta Semana Santa, en la que los hoteles rozaban el lleno. Pero con el buen tiempo aumentan las actividades acuáticas y deportivas al aire libre. Y eso es algo que se nota en el sector servicios. Desde Hoste Águilas afirman que el sector necesita gente que quiera trabajar los próximos meses. Desde esta semana los concejales del Partido Popular de Lorca atenderán a los vecinos que quieran presentar peticiones ciudadanas. Esta iniciativa se enmarca dentro de la campaña Cerca de Ti presentada este martes por el presidente del Grupo Popular, Fulgencio Gil. La intención es tener presencia física en numerosos barrios del municipio lorquino para escuchar y dar salida a las sugerencias de los ciudadanos y presentarlas ante el Ayuntamiento. Estarán ubicados en los centros sociales de la ciudad. Según Fulgencio, esto nace de las numerosas demandas que reciben de la gente de la localidad. La acción social estará activa durante varias semanas de mayo, junio y julio. Además, este programa contará con un servicio de atención mediante la aplicación WhatsApp. Así ha presentado la iniciativa el presidente de los populares. Escuchen. Durante los días 12, 18 y 25 de mayo, 1, 8, 15, 22 y 29 de junio y 6 y 13 de julio, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Con la activación inmediata de un servicio de WhatsApp de atención disponible 24 horas para que también aquellos vecinos que no puedan acercarse a vernos al local social puedan comunicar directamente con nosotros. El número ese es el 722 210 607. Una cuestión que nos parece especialmente grave es que vamos a terminar el mandato, no ya sin que se reúna, sino ni siquiera que se constituya el Consejo Social de la ciudad, que saben que tiene que constituirse después de cada una de las elecciones municipales. Alejar un depósito de escombros y residuos de una zona residencial de la viña en Lorca. Esto es lo que exige el Grupo Político de Izquierda Unida Verdes. La concejala de esta formación, Gloria Martín, denuncia que los vecinos de esta zona llevan más de medio año soportando las consecuencias de esta situación. Pide que se paralice esta actividad improvisada por empresas de construcción en un solar del barrio. Afirman que se acumulan todo tipo de desechos generados en las obras cercanas. Gloria pone de manifiesto que al estar próximo a una zona residencial, el polvo en suspensión constituye un peligro para la gente con problemas de respiración. Entendemos que una zona residencial como es esta del barrio de la viña no es el lugar adecuado para implantar un depósito de inertes que lo que está haciendo es aumentar el polvo en suspensión y desde luego ya tenemos conocimiento del agravamiento entre algunos vecinos de sus casos de rinitis alérgica porque están sobreexpuestos a esta acumulación de polvo que procede de la acumulación, como digo, de áridos y de escombros de las obras cercanas. Regresan los móviles antiguos. Su venta se ha multiplicado desde el inicio de la pandemia y el motivo es que muchos quieren alejarse de los teléfonos inteligentes debido a la adicción que les han generado. La mayoría ya los había tirado a la basura o los tenía arrumbados en un cajón. Son, desde hace tiempo, cosa del pasado. No lo estamos vendiendo porque básicamente eso es un producto que se ha quedado antiguo. Pero se equivocan. Ahora muchos los prefieren. Que quieren libertad, quieren estar tranquilos, quieren lo mínimo, salir y que el teléfono no suene. Y para recibir llamadas y llamar a la señora si hace falta o a la señora que me llame y poco más. Cuando trabajaba quedé harto ya de móvil. Y luego el costo de dinero de uno a otro, pues no veas tú lo que vale uno, vale otro. Necesitas 500, 600 pavos para un ladrillo de estos. En 2020 se vendieron mil millones de terminales como estos en el mundo, más del doble que en 2019. Vendíamos, no sé, al mes dos, tres y ahora vendemos mucho más. Podemos vender fácilmente cinco, seis, diez. Clientes que dejan de lado el teléfono inteligente porque han generado una dependencia en toda regla. Están saturados. Somos dependientes del móvil, tenemos un problema con eso. Que están con el móvil y como Mateo con la guitarra, igual. Son tres o cuatro horas que quita de tiempo otra cosa. Se ha perdido el contacto que había de conversar con las personas, de conversar unos con otros. Vuelven a lo básico. Menores dimensiones, pantalla más pequeña, aplicaciones contadas, sin internet y con botones. Que la gente busque un poco lo de toda la vida, llamar y no complicarse más con más tarifas. Un paso atrás para recuperar la calidad de vida perdida. Mejoran el sendero de la finca municipal del Cabezo de la Jara de Puerto Lumbrera. Se están llevando a cabo varios trabajos para adecentar un kilómetro y medio de recorrido. El objetivo es facilitar el tránsito de los ciudadanos y visitantes de este entorno natural. Se están colocando carteles informativos y de sensibilización medioambiental. También se están colocando nuevas maderas en el suelo para señalizar el trayecto. Además, en los puntos que hay pendiente, se están instalando escaleras para facilitar el paso. También hay zonas adaptadas a las personas con minusvalía. Este paraje, al que la gente acude para practicar deporte, se ha limpiado para que esté a disposición de toda la población. Lorca acoge una vez más la Semana Cultural de las Amas de Casa. Será del día 23 al 27 de mayo en el Teatro Guerra. Con esta van ya 31 ediciones de estas Jornadas Culturales. Este acontecimiento está impulsado por la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Lorca. Contará con actuaciones artísticas y un certamen literario. Este martes se ha presentado esta jornada. Muy atentos. Todas las actividades de estos cinco días, salvo el último día, se van a realizar en el Teatro Guerra. Y vamos a contar con la banda municipal, con cantantes de renombre. La entrada es libre, pero hemos preparado unas invitaciones que se recogerán en las sedes para que la cosa esté más ordenada. No son numeradas y sin coste cero, pero tienen que pasar por las sedes a recogerlas. Porque realmente esto es abierto a todo el pueblo. Juan Valderrama nos va a dar un concierto con mujeres de carniverso. Acompañada la guitarra por Mercedes Luján y Cari Rosa Varona, al violonchelo. El segundo día, martes, es día del teatro, del grupo de teatro, que usted lo pase bien. Que este día, bueno, representan una casa de líos dirigida por don Jerónimo Arcan. El jueves 25, actuación de la banda municipal de música de Lorca. Yo siempre digo que en Lorca, los lorquinos, debemos de saber valorar lo que tenemos con nuestra banda. Porque es una verdadera orquesta, porque cuando nos da conciertos, son una maravilla. De la índole que sea y del tipo de música que interpreten, porque el repertorio de ellos es, como yo diría, inagotable. Ahí tienen la previsión del tiempo. Ambiente totalmente primaveral, con temperaturas máximas que se quedarán muy cerca de los 30 grados en algunos puntos de la comarca. Las mínimas no bajarán de los 12 grados. Y para este miércoles, ahí tienen la agenda cultural. Exposición de bichos en el jardín, en Alhama de Murcia, en el Museo Arqueológico Los Baños. En Totana, exposición sobre la historia y cultura del pueblo gitano. Y en Lorca, finaliza el Festival Internacional de Ciencia en la Sala Silos. Hasta aquí las noticias más destacadas del Valle del Guadalentín. Les dejamos con la información deportiva. Y a continuación, el programa contigo presentado por Mireia Vizcaíno. Un saludo y muchas gracias.